Cuatro días de este, el primer mes del año 2021. Espero de verdad que la siga pasando bonito. Espero de verdad que siga disfrutando en todos los sentidos de este año, en todos los aspectos. Que goce de excelente salud con este tema de la pandemia que no sabemos, pero de verdad que nos cuidemos en todos los sentidos. Que goce de excelente salud, que siga disfrutando de su familia, que siga disfrutando de sus seres queridos, que ojalá, ojalá de verdad, son nuestros deseos, querido auditorio, el que siga allí limando esperezas con sus familiares, con aquellos, luego que hubo detalles en el año pasado por lo que usted quiera. Somos seres humanos, de verdad, perfectos no somos, pero sí, sí podemos solucionar problemas. Todo tiene solución, de verdad, con una buena comunicación podemos resolver todo. Todos los problemas tienen solución, excepto la muerte, querido auditorio. De verdad, que siga en todos los sentidos bien. Pero bueno, iniciando en este lunes, le comento. La situación es difícil en todos los aspectos. La situación sigue crítica. Este año ha iniciado de igual manera en todos los aspectos, de manera, pues, violenta. Violenta en todos los aspectos, llámesele político o políticamente, y, por supuesto, en temas de inseguridad. La corrupción que no para, la corrupción que sigue, sigue por allí, pues, vigente, y que nadie ni nada, pues, se hace para que esto acabe. Es lamentable lo que hemos visto, por ejemplo, querido Victorio, que no le alcancé ya a informar en el noticiero del viernes, en la región de Tierra Caliente, en el municipio de Apatzingana, en el estado de Michoacán. Luego de la advertencia de las autoridades de pedir de que no usaran armas, que no dispararan armas en el año nuevo, eso a la gente no le importó. A la gente le sigue por allí, de verdad, pues, híjole, luego, pues, valiendo, como luego se dice popularmente, querido Victorio, al hacer uso de armas de fuego para disparar al aire, nada más, sin motivo ni razón alguna, nada más por el gusto, de lo que usted quiera. Pues, mire, en este año nuevo, ya se lo dimos a conocer a través de las diferentes plataformas de 90 grados, pero en este año nuevo es muerto, es asesinado un pequeño niño, un pequeño bebé, un niño de apenas 3, 4 años de edad, que, pues, este, mientras ya descansaba, mientras dormía el niño, querido Victorio, le cae una bala perdida. En una casa humilde, que es donde vivía, donde vive su familia, al parecer, con techo de lámina, cae la bala y le cae en la cabecita al pequeño, al parecer, y este pierde la vida. Un niño que ayudaba a su familia, un niño, por valga la familia ser de escasos recursos económicos, el niño vendía pan para ayudar a, pues, a la manutención de esta, de esta pobre familia. Así como usted lo escucha, la bala, una bala perdida, que pudo ser de cualquier persona, de cualquier, de cualquiera, de aquellos que dispararon en este año nuevo, y que dicen los propios habitantes de la región de Tierra Caliente, y en Apatzingán, que los disparos, pues, hasta pareciera que, eh, se hicieron como burlándose de la propia autoridad, a pesar, de, pues, pedir, que no, se usaran, armas, que, se abstuvieran, de, hacer disparos al aire, pues, esto, no les importó, en este año nuevo, hubo una familia que tristemente, triste y lamentablemente, pues, vivió, con, el corazón destrozado, que vivió, de verdad, eh, pues, o inició, el año nuevo, mal, mal, en ese sentido. Nuestra solidaridad para la familia, y para todas aquellas familias que han perdido un ser humano, un familiar, un ser querido, de verdad, querido auditorio, en estas fechas, ya sea, por cuestiones de salud, por cuestiones de, el tema, eh, sanitario, de esta, de esta pandemia, de este coronavirus, de este, el COVID-19, o por otro motivo, de hechos delictivos, de, porque muchas, muchas personas, lamentablemente, han perdido la vida, a manos de criminales, a manos de delincuentes, así como usted lo escucha, por quitarle, quitarle, lo poco que tiene, lo poco que, que luego, pues, ha conseguido, producto, ya sea de la venta de, de su mercancía, o de lo que usted quiera, el caso particular del día de ayer, por la noche, en la capital del estado de Michoacán, seis sujetos armados, escuche usted, con capucha, en la colonia Ventura Puente, allí en el lugar, de donde, se instala, este tianguis, conocido, como, eh, el auditorio, que usted, usted, luego, lo conoce, si es de la capital del estado de Michoacán, donde encuentra de todo, donde incluso se dice que venden, o encuentra, lo que le robaron, en días anteriores, de, pues sí, de su domicilio, lo que usted quiera, en este lugar, uno de los líderes, de este, de este tianguis, fue, asaltado, por seis sujetos, encapuchados, con pistolas, en mano, le arrebatan, o le quitaron, el dinero, o el producto, de la venta del día, porque, este tianguis, se instalan, nada más los domingos, y, y se hicieron, disparos, varios disparos, uno de ellos, que incluso, perforó la puerta, de, de, la entrada, de esta, de esta casa, de este domicilio, de, de esta familia, los delincuentes, no paran, la delincuencia, sigue, de verdad, haciendo, de la suya, un tema, que también, ha dado mucho, mucho de qué hablar, querido Vitorio, que es de, preocupar, en, y, y de verdad, lo digo con mucho, con mucha tristeza, el tema, de, el, la corrupción, que ahora que ya, se está aplicando la, vacuna, y que, se ha dicho, y así fue, como el propio gobierno federal, lo indicó, el primer, sector, que será vacunado, el médico, todo el sector médico, llámese, enfermeras, doctores, y lo que usted quiera, serán, los primeros, en, vacunarse, si, pero, lamentablemente, querido Vitorio, bueno, por un lado, las farmacéuticas, o los laboratorios, en este caso, no han cumplido, al, al, al 100%, con el compromiso, que se hizo, Pfizer, que fue el primer, el primer laboratorio, que, entregaría, el, el primer lote, de vacunas, de 125 mil vacunas, para el sector médico, que no alcanzarían, por supuesto, no alcanzan, 125 mil vacunas, para todos los médicos, que hay en nuestro país, y por supuesto, del sector salud, de aquellos que atienden, a, a pacientes, en los hospitales, y demás, pues, eh, Pfizer, no ha terminado, de entregar, estas 125 mil, primeras vacunas, pero, ya se han estado, distribuyendo, en los diferentes hospitales, por supuesto, de acuerdo a, como, pues, el, el gobierno federal, ha indicado, o ha creído, eh, que es, la forma, la forma, más, adecuada, o, sí, para, distribuirla, diferentes lugares, a diferentes estados, eh, ha mandado, cierta dotación, de vacunas, pero, ¿sabe qué? Es triste, y lamentable, lo que hemos escuchado, que una doctora, médico, escuche usted, que ella misma, lo dice, ella misma, lo denunció, que, atiende a personas, enfermas, con COVID, es de estas, de estas personas, que deberían de ser, de estos médicos, que deberían de ser, de los primeros, en vacunarse, la, doctora, denuncia, corrupción, denuncia, que, familiares, escuche usted, familiares, de políticos, o de médicos, de aquellos, que, pues, son autoridades, en algún hospital, eh, X, en el caso particular, de su hospital, querido Victorio, pues, se, les han puesto, la vacuna, han, vacunado, a quienes, ni siquiera, necesitan, que, ni siquiera, escuche usted, querido Victorio, tienen que ver, con, pues, la atención, a pacientes, con este, pues, contagiados, por el COVID-19, lamentable, lo que, se ha registrado, esta, doctora, luego de denunciarlo, luego de, de hacerlo público, es hasta amenazada, amenazada, y en sí, tomó la decisión, de renunciar, al sector salud, si, renunció, eh, así, y lo publicó, luego, de las amenazas, que recibió, por las autoridades, las propias autoridades, del sector salud, del sector salud, en, pues, esto, en la capital, del país. de las autoridades,